¿Qué es la cirugía de cataratas? Nuevamente estuvimos con el doctor Agustín Blanco para que nos evacuara algunas dudas que quedaron pendientes acerca de cirugías de cataratas. Todas esas preguntas fueron transmitidas al doctor que se las explica en esta entrevista. Doctor Blanco, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días. Acá estamos tratando de seguir difundiendo temas relacionados a la salud oftalmológica. En la nota anterior usted habló acerca de la cirugía de cataratas. Aparecieron muchas preguntas y temas que la gente quiere saber, miedos que a veces tienen. Por ejemplo, ¿cómo es la preparación para este tipo de cirugía? Bien, vamos a aprovechar para explicar unas cuantas cositas que es cierto, como vos decís, tuvo una gran repercusión en tu nota y hubo muchas consultas con respecto a cirugía de catarata porque es una patología altísimamente frecuente y también, como vos decís, hay ciertos miedos, ciertos temores, hay mucha gente que tiene cierta aprehensión a que le toquen los ojos y muchas veces demora una cirugía de catarata por eso. También piensan que es un procedimiento que lleva mucha preparación, mucho tiempo, mucho cuidado y no es tan así. Hay una preparación, sí, que se realiza en las 24, 48 horas previas e incluso en el día mismo de la cirugía, un par de horas antes, colocar gotitas, que eso ayuda a que el ojo esté en la mejor condición posible para efectuar el procedimiento quirúrgico. Lo primero que se hace es poner esas gotas que son anestesia. Perfecto. Así es. Lo que hacemos, en realidad, es en el momento que el paciente se va a operar, se le colocan gotas que dilatan la pupila para que uno tenga acceso fácil a la catarata y se hace una anestesia que son con gotas. También hay veces que se puede poner como una especie de un gel que ayuda a tener toda la superficie ocular completamente anestesiada. Y en el momento que uno hace la microincisión para entrar adentro de lo que se denomina el segmento anterior, la parte donde uno va a trabajar sobre la catarata, también con una cánula se introduce una pequeña cantidad de anestesia adentro del globo ocular para poder trabajar tranquilo y que el paciente no tenga dolor. Porque ese es uno de los temores y de los miedos más importantes relacionados a la cirugía de catarata. La gente piensa que le va a doler y no es así, no duele. La catarata tiene que madurar. Antiguamente se hablaba de eso. ¿Hoy se sigue sosteniendo? Ese es un concepto muy antiguo. La catarata ya no tiene que madurar. Ese concepto se utilizaba antiguamente cuando se hacía una cirugía que se denominaba extracapsular, donde se hacía una incisión muy grande y uno necesitaba que la persona le haya disminuido mucho la visión para hacer el procedimiento quirúrgico. Con el advenimiento de los avances en cirugía de catarata, ese concepto quedó en desuso. No es que la catarata tiene que madurar. Cuando la catarata está y le dificulta la visión a la persona, es el paciente el que decide en qué momento se quiere operar. Uno le puede sugerir, por ejemplo, porque si tiene algún examen, por ejemplo, de manejo y no lo va a pasar, entonces uno a veces adelanta o hay veces que se puede esperar. Pero tenemos que desterrar el concepto de que la catarata tiene que madurar. Eso es totalmente antiguo. Claro, que tiene que madurar era esperar a que ya no veas nada. Exactamente. Eso era lo que se hacía antiguamente. Con la moderna técnica de facoemulsificación ya no hay que esperar. ¿Y por qué no hay que esperar? Vamos a explicarlo, porque la gente también tiene que saber por qué no hay que esperar. Cuando la catarata está cada vez más madura, que es lo que se puede llegar a convertir en una catarata rubra o una catarata rojiza, o una catarata nigra, una catarata muy pasada, toda la energía que uno tiene que poner para tratar de trabajar sacando esa catarata de dentro del ojo, eso redunda secundariamente en una mayor inflamación en el posoperatorio. Y esa inflamación y ese edema o líquido que se acumula en los tejidos asociado a todo el trabajo que hubo que hacer para sacar una catarata excesivamente madura, a su vez retrasa la recuperación visual de la persona. Entonces ese es el principal justificativo por el cual uno no tiene que esperar a que la catarata esté tan madura como se decía antes. Doctor, ¿y eso vuelve? La catarata no vuelve. Lo que sí tenemos que explicar es un concepto que está asociado a una disminución visual que puede ocurrir luego de la cirugía de catarata. ¿Y cuál es este? Cuando uno saca la catarata, en ese lugar va un lente intraocular. Ese lente intraocular está apoyado sobre una membrana que se denomina cápsula posterior. Esa cápsula posterior puede sufrir un proceso de fibrosis. Entonces, la membrana donde está apoyada la lente va poniéndose ligeramente más opaca con el transcurso del tiempo. Eso es variable. Hay gente a la que le puede ocurrir al poco tiempo de la cirugía o hay gente a la que le puede ocurrir a los años, tal vez. ¿Y cómo se da cuenta la persona? Muchas veces es imperceptible. No se da cuenta. Porque la persona no anda comparando todo el tiempo cómo ve con un ojo y cómo ve con el otro. Y tampoco, muchas veces, no se acuerda cómo veía cuando recién se operó. Si no hace controles oftalmológicos es muy difícil que lo sepa. Entonces, muchas veces nosotros vemos que el paciente tiene esa opacificación de la cápsula y ahí es donde le explicamos que su nitidez visual no es la misma que tenía antes porque esa cápsula se puso opaca. ¿Y cómo se soluciona eso? Con un procedimiento muy simple que se denomina Jack Laser. Se colocan unas gotitas que dilatan la pupila y se hacen unos disparos en esa cápsula y es como una especie de limpieza que se hace de esa membrana para que la persona pueda volver a tener la misma nitidez visual que tenía cuando recién se había operado. Recupera totalmente la vista. Exactamente. Siempre y cuando no hayan otros problemas asociados, por supuesto. Eso también es algo que tenemos que hacer hincapié porque hay veces que no solo es el problema. A lo mejor la persona puede tener una disminución visual porque se le opacó la cápsula o puede ser que también tenga algún otro problema asociado. Doctor, cuando se ve que tiene una catarata, que es, bueno, la gente se da cuenta que está perdiendo la visión y el oftalmólogo dice que es un problema de cataratas. ¿Cuál es el estudio de diagnóstico que normalmente se hace? En realidad tenemos varios estudios complementarios que nos ayudan a ver si es solamente la catarata lo que está disminuyendo o deteriorando la visión de esa persona. Por ejemplo, campo visual, una topografía de la córnea para valorar el astigmatismo. Un OCT de retina para evaluar la zona macular, que es la zona que discrimina en forma fina la visión y que en personas muy dañosas a veces puede estar alterada, el fondo de ojos. Hay muchos estudios complementarios. La biometría para saber cuál es el poder del lente intraocular que tenemos que colocarle adentro del ojo. O sea, los estudios complementarios varían también de acuerdo a cada caso. Eso es muy importante recalcar. Doctor Blanco, muchas gracias por esta información y le propongo que en la próxima nos hable acerca de las afecciones de los párpados. Un tema altísimamente interesante. Las afecciones palpebrales son muy variadas y con todo gusto vamos a estar charlando en la próxima entrevista. Muchas gracias, Cristina. Gracias a usted. Informó Dr. Agustín Blanco, médico cirujano, especialista jerarquizado en oftalmología, presidente de la Sociedad de Oftalmología de Mar del Plata.